¡Viva el presidente! ¡Viva el presidente! Vivo, diré que se siente que hasubmos encontrado un evento más Te juro que aunque pasen los años siempre nos vamos a buscar Porque ahora somos más, la mitad van a brindar Y los pibes con nosotros van a estar Y tú decime qué se siente Que hayamos encontrado un nieto más Te juro que aunque pasen los años Siempre lo vamos a buscar Porque ahora somos más, la mitad van a brindar Y los pibes con nosotros van a estar